La fuerza de Tlaloc se deja sentir a lo ancho y largo de la República. Cortes de luz, caída de árboles y encharcamientos es el saldo de las lluvias en territorio nacional. El Pacífico Mexicano es el más afectado. Acapulco amaneció con truenos y una torrencial lluvia, lo que provocó encharcamientos en algunas zonas del puerto y un severo congestionamiento vial en la costera Miguel Alemán a la altura de la Diana Cazadora. El servicio de energía eléctrica se vio afectado en algunas colonias. Lázaro Cárdenas, Michoacán, también sufrió los estragos de estas lluvias. Ahí se reportaron inundaciones en gran parte del puerto. Varios vehículos quedaron varados en medio del agua y decenas de personas atrapadas en sus viviendas. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar. Más al sur, Chiapas también sufrió con la inclemencia del tiempo. En el Soconusco y la sierra, llovió durante más de 24 horas. Protección Civil declaró alerta amarilla en esas regiones. Y desde ese momento, se declaran listos para atender a la población. Ya se habilitaron dos albergues en caso de ser necesario. Por precaución, fue suspendida la navegación a embarcaciones pesqueras menores en el litoral y el Golfo de Tehuantepec. Proyecto 40